Ahora trataremos el tema regresión lineal simple. ¿Pero qué es la regresión lineal simple? Es una ecuación matemática de mejor ajuste para los valores de dos variables cuantitativas. Estas variables siempre y cuando se encuentren en el nivel de intervalo o de razón, y que se encuentran relacionadas mediante una línea recta. El modelo de regresión lineal simple tiene un intercepto o intersección con el eje Y y una pendiente. Se va a tener dos modelos, uno a nivel muestral y uno a nivel poblacional. ¿Pero cuál es el objetivo de este tema? Es encontrar la ecuación de una línea de regresión. Y los requisitos para ello son, uno, la muestra de datos ha de ser pareados y extraídos de manera aleatoria simple. Dos, el examen visual del diagrama de dispersión muestra que los puntos se aproximan a un patrón en línea recta. Tres, los valores atípicos pueden tener un fuerte efecto en la ecuación de regresión. Por lo tanto, elimine los valores atípicos si se sabe que son errores. Considere los efectos de los valores atípicos que no sean errores conocidos. Nota. Los requisitos 2 y 3 anteriores son intentos simplificados para verificar requisitos más formales. Veamos ahora algunos estadísticos. Coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica que se debe por la recta de regresión. Se calcula como el valor de R al cuadrado, que quiere decir la división entre la variación explicada y la variación total. Es importante también verificar la significancia de la pendiente de la regresión poblacional a partir de la evidencia muestral. Para ello, se utiliza el estadístico Ted Student, donde las hipótesis propuestas son la hipótesis nula, la pendiente de la regresión es 0, y la hipótesis alternativa, la pendiente de la regresión es diferente de 0, con n menos 2 grados de libertad, donde n representa el número de valores variados. Y para poder ver qué tan confiables son realmente nuestras estimaciones puntuales, podemos emplear el error estándar de la regresión para construir intervalos de predicción. Ahora veamos el siguiente ejemplo. De las siguientes variables volumen de líquido consumido y volumen de orina eliminado de un paciente, indique la regresión lineal simple donde el volumen de líquido consumido explique el volumen de orina eliminada. ¿Cuánto es el volumen de orina que eliminará el paciente si tomara 2 litros de agua? Bien, a continuación procedemos con el apoyo de Excel a calcular el modelo lineal simple con estas dos variables, y obtenemos Y igual a 0,6924X más 0,2824. Luego, reemplazamos el valor de 2 en lugar de X y obtenemos una predicción puntual de 1,6672 litros. Finalmente, observamos el coeficiente de determinación que nos indica que la variación de orina eliminada se debe al modelo en 62,78%. ... ... ... Gracias por ver el video